¡Suscríbete al canal! Y ahora, al próximo día que venga la competencia en vivo, tengo que poner mucho más de mí y aprenderme todo el material, porque yo no sé qué pueda pasar en vivo, yo no sé si me cambien el material, yo me tengo que aprender todo. Lo estudié, hicimos grupos estudiando en la escuela y todo estudiando, estudiando, estudiando hasta ese día y estaba bien nerviosa porque yo quería ganar, pero pues, positiva, puse lo mejor de mí. Y compadir. Mi nombre es Aidy Mato, esta aventura es la de moda con Operación Éxito. ¡Qué brutal! ¡Vamos! 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 No rendirme, que cuando se me proponga algo que me guste y que de verdad vale la pena, voy a ir hasta el fin por eso. O sea, no me voy a rendir, las metas que yo tenga, que me proponga, no me voy a rendir, voy a llegar a ella. Porque vi que no hay un no para las cosas, nunca hay un no, puedo llegar a lo que yo quiera. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!